Con el Carnaval de Comparsas inicia el 28º Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, nos sumuergen un mar de alegría y color, las danzas, los trajes llenan las calles de Carmen de Viboral y anuncian una fiesta teatral que engalanará este bello municipio durante ocho días de fiesta. Este año el Festival Internacional de Teatro, El Gesto Noble, llega a sus 28 versiones y celebra 30 años de existencia, un acto de resistencia colectiva que año tras año se arraiga en el imaginario colectivo y proporciona goce a la comunidad. El Carmen de Viboral durante los últimos años, tal vez durante las últimas décadas, se ha venido consolidando como un escenario especial dentro del mapa teatral del país. Creo que El Gesto Noble ha sido una de las iniciativas que ha ayudado a fortalecer mucho lo que tiene que ver con las dinámicas locales alrededor de los ejercicios escénicos y gozamos de una apuesta sumamente valiosa de que existen varios espacios teatrales en el territorio carmelitano, incluyendo las dinámicas que tiene la misma institucionalidad pública y creo que eso es un garante de la proyección que ha tenido el mismo festival y un efecto mismo de la cosecha que ha logrado generarse a través de él. Creo que tenemos festival para mucho tiempo, creemos que incluso cada vez tiene condiciones de expansión más amplias este proceso y eso nos alegra muchísimo y nos motiva como festival de teatro y como proceso escénico en la región y en el país. El Festival Internacional de Teatro del Gesto Noble nace en 1993 en un contexto violento del país, de la región y nace como una alternativa también de vida, de carnaval, de fiesta, de resistencia contra la muerte y logramos que el festival desde 1999 a la fecha sea continuo, desde 1999 el festival se hace año tras año tiene un carácter internacional y este año pues tenemos invitados de seis países de Dinamarca, de Ecuador, de Brasil, de Argentina, de Chile, de México y obviamente grupos colombianos de varias regiones del país no solamente la capital como Bogotá sino también de Antioquia, de las regiones la región de Urabá está presente este año con un homenaje a María Victoria Suaza lo local tiene un homenaje a la familia Ramírez Pérez que son una familia zainetera y que queremos rendir homenaje también a los actores y actrices locales el festival celebra 30 años entonces toda la fiesta es para conmemorar estos 30 años para celebrar juntos y obviamente el festival cuenta con programación en espacios abiertos tenemos programación también en la zona rural en el parque todos los días tendremos actividades totalmente gratis para disfrutar con la comunidad y obviamente el carnaval de comparsas que reúne a los propios habitantes del Carmen de Vioral y visitantes de todas las regiones de Colombia y justamente una de las visitantes a nuestro gesto noble fue Adriana Molano Viceministra de Fomento Regional y Patrimonio del Ministerio de las Culturas y las Artes y los Saberes quien nos habla de la importancia de nuestro Festival Internacional de Teatro y los procesos culturales que se desarrollan en el Carmen de Vioral estoy aquí en Carmen de Vioral invitada por el gesto noble un festival de muchísimo reconocimiento dentro del movimiento teatral que cumpla ya 30 años de poesía, de arte, de cultura, de generar procesos de convivencia de generar procesos de conocimiento un festival internacional que trae muchísimas obras de afuera y que interactúa con todo el teatro local y de muchos municipios aledaños y de todo el territorio nacional acabamos de ver todas las comparsas que nos muestran la diversidad del país la creatividad la capacidad de los niños, de los jóvenes, de las mujeres y de cómo entre todos podemos vivir momentos de sentirnos como colombianos y como personas como desde este municipio este festival lo que ha logrado también es generar una apropiación una apropiación social de toda la comunidad de Carmen de Vioral uno ve como todas las personas, niños, grandes, viejos mucha gente que viene de afuera se siente totalmente unida al gesto noble unida a un festival que ya tiene 30 años y que desde el movimiento teatral ha logrado crear una política pública eso no lo vemos casi en ninguna parte es el propio movimiento, la gente el teatro también quienes han logrado fortalecer un instituto que hoy en día tiene una de las políticas culturales de estímulos de concertación más fuertes de Antioquia son muchas las personas que ya se apropiaron de lo que es y significa el gesto noble es así como la familia Rivas Gutiérrez se une a la fiesta al carnaval ellos decidieron hacer un homenaje a nuestro gesto noble a su manera Nelly de Gutiérrez nos cuenta lo que significa el carnaval de comparsas y lo que hicieron para unirse al festival de teatro el gesto noble desde que empezamos a vivir en este municipio el carnaval del gesto noble ha sido nuestro carnaval favorito siendo todas las fiestas muy buenas y esta que es la oficina de un grupo de amigos que se llama La Peligrosa cada año la decoramos nos encanta ser parte de la fiesta nos encanta este ambiente carnavalesco entonces cada año hemos hecho un arreglo diferente este año quisimos hacer memoria de los 30 eventos que ha tenido el gesto noble que es una fiesta de teatro hermosa lleva 30 años y el Carmen ha sido y cada vez va a ser más reconocido pero de todas las fiestas que hacen, que se han hecho y que se harán el gesto noble es la más importante para mí al menos fue como la que marcó el punto de partida de ser el Carmen de Viboral un pueblo de cultura este carnaval es una fiesta de cultura es una fiesta de alegría pero sobre todo es una fiesta de teatro donde uno ve la representación de todos los grupos el empeño que se le pone y es el inicio de toda una semana de fiesta cultural este año, durante el carnaval de comparsas vimos como los artistas narraban desde lo simbólico su manera de ver el mundo contrastaban sus tradiciones como representaban desde el arte su diario vivir vimos altimbanquis, payasos, tirafuegos, bailarines, músicos, seres mitológicos, entre otros la aparición de la representación del diablo es permanente en todos los carnavales y el carnaval de comparsas del gesto noble no podía ser ajeno a ello una de las comparsas que participó vino desde río sucio caldas con su representación del diablo el río sucio tiene cuatro resguardos y muy cerca hay una comunidad indígena perdón, muy cerca hay una comunidad afrocolombiana guamal y todo ese territorio caldense ha dado como exposición de la vida y del sentir de un pueblo este carnaval mestizo un carnaval de colores un carnaval de fantasía donde la bebida tradicional también es muy importante el guarato es legado indígena donde nuestra bandera es la misma bandera del municipio de río sucio pero la bandera del carnaval tiene la figura del diablo es un diablo es un diablo de unión de fraternidad que como lo escuchamos une dos plazas dos maneras de pensar dos posibilidades de ser que se unen mientras la figura del diablo un diablo bueno un diablo que no es satánico todo lo contrario es un diablo festivo ni lo sucio es un pueblo muy católico y se convive desde la cultura esa silencia la música tradicional precisamente está sonando en este momento la música tradicional de río sucio son muchas las personas que visitan nuestro municipio y se asombran con lo que ocurre en el Carmen de Odiboral la fiesta alrededor de las artes y la cultura encuentran un escenario posible para imaginar la vida y feliz feliz de de este lugar siempre me sorprende es un sitio bastante cultural cada vez hay algo nuevo por hacer el municipio siempre tiene nuevos eventos donde integra toda la comunidad donde pues por medio de todos estos eventos maravillosos la familia sale a disfrutar la verdad es primera vez que vengo a este festival y me siento reorgulloso de lo que estoy viviendo en este momento el gesto noble es un festival muy importante para el Carmen de Odiboral porque reúne demasiados artistas de muchas partes para los artistas de Medellín siempre es un placer venir a participar acá a llenar de alegría este pueblo tan maravilloso de Antioquia yo asocio este carnaval de comparsas del gesto noble con amor al arte amor a la música amor a los personajes y amor al Carmen de Odiboral asocio el festival de comparsas con color con alegría con fiesta con baile mi nombre es Caterine Parra Valencia el festival de comparsas significa alegría entusiasmo felicidad cultura y entretenimiento para el pueblo con alegría asocio las comparsas es con con alegría y donde el pueblo se manifiesta pues las cosas que generalmente valga la expresión se reprime la comparsa permite eso aflorar sentimientos y es justamente la comparsa el carnaval lo que nos permite la unidad comunitaria la expresión artística la diversión y el entretenimiento la atracción turística permite también que los sentimientos afloren que las emociones salgan a flote que las personas se reúnan y asistan masivamente a la fiesta de las artes y siguen haciendo de este nuestro gesto noble un referente de cultura y un referente de paz hemos traído acá mucha música y mucho del trabajo que hacemos a nivel internacional y como lo decía también nos encanta traerlo para hacer disfrutar a esta gente con todo el cariño que nos brindan siempre entrando nosotros veníamos de Bogotá nosotros somos de Bogotá y la entrada estaba terrible de tráfico porque la gente de verdad que asiste bastante asiste muchísimo y es algo que en muy pocos lugares se vive digamos que también lo hemos vivido en Río Sucio y lo hemos vivido acá es una asistencia masiva justamente porque está lleno de arte y de cultura y a la gente esto le gusta mucho y este municipio lo apoya particularmente el desfile de comparto se estuvo increíble nos gustó muchísimo las bandas marciales fueron maravillosas hay unos chicos con muchísimo talento hay gente que le mete mucho interés y de verdad se nota todo el empeño y el buen trabajo que han hecho se siente la energía nosotros cuando empezó el desfile ya teníamos mucha emoción muchos nervios porque veíamos que estaba llenísimo de gente salían y salían comparsos y nosotros cerrábamos estábamos muy emocionados ya queríamos salir a tocar y afortunadamente salimos y todavía había mucha gente esperándonos siempre nos esperan mucho y la recepción de la gente con nosotros es increíble los amamos los queremos mucho Carmen de Ivoral porque siempre nos demuestran mucho cariño y mucho amor por lo que hacemos y la primera impresión fue alegría por la invitación la primera invitación que el gesto noble nos hizo y a partir de allí siempre ha sido emoción porque tenemos el festival de teatro del gesto noble como un referente de cultura y de arte así fue como se celebró esta inauguración de la versión número 28 del festival internacional de teatro el gesto noble una apertura emocionante y llena de colores con el carnaval de comparsas un evento que ya es marca de región y que se hace cada vez más grande en el país nosotros nos seguiremos viendo en esta mirada al gesto noble del 14 al 22 de julio tendremos la fiesta del teatro el carnaval y la vida en el Carmen de Ivoral celebrando 30 años de un escenario posible para imaginar la vida cordialmente invitados con funciones en las mañanas tardes con escenarios alternativos como la calle y otros espacios de entradas libres del 14 al 22 de julio regresa uno de los festivales de teatro más importantes de la región y el país el festival internacional de teatro el gesto noble 30 años 28 versiones durante una semana nos acompañarán grupos de Argentina Brasil Chile Dinamarca Ecuador México y Colombia en teatro de sala y callejero además tendremos conciertos jornadas académicas y el esperado carnaval de comparsas conoce toda la programación en www.culturadelcarmen.gov.co y en las redes sociales de Instituto de Cultura y Teatro Tespiz www.culturadelcarmen.gov.co 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 Gracias por ver el video.